Las últimas subidas en los títulos de Keisha Bank han llevado al precio a pulverizar la importante zona de resistencia que presentaba la directriz bajista de los últimos años, ahora soporte, en los 3,50 euros. Correcciones puntuales aparte como la actual, lo cierto es que la serie de precios nos está indicando que el título ya no presenta resistencias importantes hasta los máximos históricos que alcanzó en septiembre de 2014 en los 4,46 euros. Ni que decir tiene que una potencial corrección que acercara al título de la antigua directriz bajista debería entenderse como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras, puesto que probablemente se tratara de un típico movimiento en throwback.